Canto Porque yo he de ser tu dueño Y qué voy a hacer Si de veras te quiero Y ya te amaré Y olvidarte no puedo Despacito Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco Y qué voy a hacer Si de veras te quiero Y ya te amaré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Yo no tienes que creerlo Y qué voy a hacer Si de veras te quiero Y ya te amaré Y ya te amaré Y olvidarte no puedo Y qué voy a hacer Si de veras te quiero Ya te amaré Ya te amaré Y olvidarte no puedo Y ya te amaré Y ya te amaré Y ya te amaré Y ya te amaré